El Instituto Mixto de Ayuda Social hará entrega este 1 de abril de la planta agroindustrial en la comunidad del Águila de Pejiballe en Pérez Celedón. La actividad será a las 11 de la mañana. Se trata de la construcción de 734 metros cuadrados y su equipamiento para el recibo, limpieza, almacenaje, secado, escogido y empaque de los cultivos de maíz y frijol. También incluye áreas de despacho de productos y oficinas administrativas. El IMAX aportó más de 247 millones de colones y la Asociación de Productores, 90 millones de colones para la construcción de esta planta agroindustrial. La ejecución de este proyecto beneficiará a 200 familias productoras de las comunidades de San Vicente de Pilas, San Martín, Las Delicias, Guadalupe, Zapote, La Trinidad, Villahermosa, Cajón y el Águila de Pejiballe. Esta infraestructura viene a solventar una necesidad de almacenaje de producto, el cual se incrementó un 50% en ambos cultivos, pasando de 6.000 quintales a 12.000 quintales, debido a un aumento de las personas integrantes de la asociación. El equipamiento especializado busca fortalecer la actividad económica y apoyar a los productores con alternativas de valor agregado de los productos que comercializan para gestionar un mejor precio de venta.